¿Cómo debes registrar un reporte de incidencia? Primero definiremos el concepto de una incidencia. Es una posible infracción que se presenta en el desarrollo de un proceso electoral y son registradas en un reporte de incidencia. En esta plantilla se reportan las incidencias detectadas como producto de la labor de fiscalización, lo cual debes registrar de la siguiente forma. En el encabezado de la plantilla comprende los campos básicos de la fuente de información. En este caso, debes registrar tus datos como fiscalizador de local de votación. En el campo de datos de la incidencia, debes registrar la fecha y hora en la que se detectó el hecho. Por otro lado, debes saber que las incidencias se clasifican en leve, moderada y grave. También debes conocer las actividades que fiscalizarás. Para que registres la incidencia específica, debes elegir las que se detallan en la guía para el fiscalizador de local de votación. En esta parte de la plantilla, debes indicar si la incidencia ocurrió días previos al día de las elecciones o el mismo día de la jornada electoral. Si ocurren hechos de violencia, marca Sí y registra la información solicitada. Solo registrará información en el campo de dádivas cuando detectes una incidencia. Por ejemplo, si un candidato está regalando algún bien a los electores. En esta sección, se consigna la información sobre fuente de información de la incidencia reportada. También se registrarán los datos del lugar de la incidencia. Si la incidencia ocurre en una mesa de sufragio, registra los datos específicos que se te solicitan en el formato. Debes identificar al presunto autor del hecho. El día de la votación, el infractor es el autor de la incidencia. En caso de reportar una incidencia sobre propaganda electoral, completa la información requerida. Si en una mesa se da el caso de impugnación de identidad o suplantación de identidad, debes identificar al ciudadano y registrar sus datos. En esta sección, registrarás los datos en caso se haya producido una detención en el local de votación durante el desarrollo de la jornada electoral o durante el desarrollo del operativo en comisarías. En esta sección, registrarás las acciones tomadas frente a la incidencia detectada. En el caso de haberse detectado una incidencia durante el operativo de ley seca, se debe precisar si hubo clausura del local por parte de la autoridad municipal. Recuerda que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde las 8 de la mañana del día anterior a la elección hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Detalla los datos de las personas que estuvieron presentes durante el hecho registrado. La plantilla del reporte de incidencia se sustenta con el registro fotográfico, video o prueba instrumental. De ser el caso, se redacta los hechos con mayor detalle en una acta de fiscalización. Revisa tu guía de FLB y sabrás qué hechos son incidencias y qué debes reportar ese día. Las fotografías requeridas por el sistema son dos. Las mejores tomas, que reflejen aspectos importantes de la fiscalización. El peso de estas fotografías es de 1 hasta 2 megabytes. El FLB debe aparecer en ellas. La fotografía se entregará a su fiscalizadora electoral responsable según sus indicaciones.